La medicina y la psicología son dos disciplinas que comparten un objetivo común, mejorar el bienestar y la salud de las personas para que puedan desarrollarse, crecer, ser felices y productivas en la sociedad. Aunque siempre han estado relacionadas, fue en el siglo XIX cuando la medicina decidió separarse de la psicología para que ésta pudiera florecer por sí sola. Fue entonces cuando Wilhelm Bund, un médico alemán y considerado el primer psicólogo, apareció. Solo Bund maestro de los cuatro elementos podía detener, perdónese fue el avatar. Wilhelm Bund se convirtió en el gran impulsor de esta nueva ciencia. Estableció la psicología como una disciplina que no solo estudia el alma, sino también el mundo interior del ser humano. Y este vídeo explorará la historia de la psicología desde sus orígenes hasta el presente, y mostrará cómo esta ciencia ha evolucionado y contribuido a la comprensión y mejora de la salud mental y el bienestar emocional. La psicología, en comparación con disciplinas establecidas como la astronomía, anatomía, medicina, química y fisiología, tiene una historia relativamente breve. Sin embargo, como señaló Ebbinghaus, esta corta historia se complementa con un largo pasado, ya que muchas de las cuestiones y referencias de la psicología se pueden rastrear hasta los mundos antiguos de Egipto, Grecia y Roma, e incluso, mitología griega. La mitología griega ya demostraba en su época que las habilidades terapéuticas dependían tanto de habilidades innatas como de conocimientos académicos profundos. Asclepios era considerado un maestro en estas habilidades, con la capacidad de devolver la vida incluso a los muertos. Sin embargo, Zeus se enfureció con él por robar a los muertos y lo mató con un rayo. Los miembros de la familia de Asclepios también tenían habilidades terapéuticas, como Epione, que calmaba el dolor, Panacea, la diosa del tratamiento, y Gía, la diosa de la salud y la prevención, y sus hijos Macaón y Podalirio, considerados protectores de los médicos y cirujanos. En los santuarios, como el de Epidauro, se aplicaba un programa de tres pasos para la terapia, donde los sacerdotes preparaban al paciente psicológicamente antes de los tratamientos médicos a base de hierbas, masajes y ungüentos. La última fase incluía una alimentación saludable, actividades deportivas y disfrutar del entorno y de la buena compañía, además de evitar el enojo y la tristeza. Melampo es otro ejemplo de una deidad sanadora de la mitología griega. Según la leyenda, Melampo curó a las mujeres locas de Argos utilizando el éboro negro, una planta conocida por sus propiedades de narcosis, diuresis y catarsis. En la mitología griega, la historia de Eros y Psyche es un relato muy conocido que ha sido contado por varios poetas. Esta historia relata la danza amorosa entre Eros, el dios del amor, y Psyche, una hermosa mortal. Aunque no es un relato que esté directamente relacionado con la ciencia de la psicología, es interesante mencionar que el nombre de nuestra ciencia se deriva del término griego Psyche, que significa alma o mente. Es probable que los fundadores de la psicología hayan elegido este término debido a la connotación de profundidad y complejidad que tiene la historia de Eros y Psyche. Afrodita, celosa de la belleza de una mujer mortal llamada Psyche, pidió a su hijo Eros que usara sus flechas doradas para hacer que Psyche se enamorase del hombre más feo del mundo. Eros obedeció pero se enamoró el mismo de Psyche, al clavarse una de sus flechas, por accidente. Los padres de Psyche, preocupados porque su hija siguiera soltera, consultaron un oráculo al que Eros preparó para que les dijera que Psyche no estaba destinada a ningún amante mortal, sino a una criatura que vivía en la cima de cierta montaña, a quien incluso los dioses temían. Psyche, resignada a su destino, subió a la cumbre de la montaña donde Céfiro, el viento del oeste, la bajó flotando suavemente hasta una cueva llena de joyas y adornos. Eros la visitaba cada noche en la cueva y hacían el amor apasionadamente. Eros le pidió solo que no encendiese nunca ninguna lámpara mientras él estaba con ella, no quería que Psyche supiera quién era. Sus hermanas, celosas, la persuadieron de que su marido era un monstruo y que debía clavarle una daga. Una noche encendió una lámpara, reconoció a Eros y dejó caer la daga. Una gota de aceite caliente cayó sobre el hombro de Eros, lo despertó y huyó. Psyche buscó a Eros por toda Grecia, tropezando finalmente con un templo a Deméter. Deméter le dijo que la mejor forma de encontrar a Eros era buscar a su madre Afrodita y ganarse su bendición. Psyche encontró un templo a Afrodita y entró en él. Afrodita le asignó una tarea similar a la del templo de Deméter, pero le dio un plazo imposible de cumplir. Eros intervino, pues aún la amaba. Afrodita se enfureció por este éxito de Psyche y le pidió que realizase una tarea aún más difícil y Psyche así lo hizo y Afrodita se enfureció todavía más al ver que había sobrevivido y superado su prueba. Por último, Afrodita alegó que el estrés de cuidar a su hijo, deprimido y enfermo, había provocado que perdiese parte de su belleza. Psyche tenía que ir al Hades y pedir a Perséfone, la reina del inframundo, un poco de su belleza que Psyche traería en una caja negra que Afrodita le dio. Psyche fue, pensando que el camino más corto al inframundo sería la muerte. Una voz la detuvo en el último momento y le indicó una ruta que le permitiría entrar y regresar con vida. También le dijo cómo pasar los numerosos peligros como el del perro Cerbero, Caronte y otros. Psyche apaciguó a Cerbero con un pastel y dio a Caronte un regalo para que la llevase al Hades. Una vez allí, Perséfone dijo que estaría encantada de hacerle el favor a Afrodita. Una vez más pagó a Caronte y dio el otro pastel a Cerbero para volver. Psyche abandonó el inframundo y decidió abrir la caja y tomar un poco de la belleza para sí misma, pensando que si hacía esto Eros la amaría otra vez. Dentro estaba el, sueño estigio, que la sorprendió. Eros, que la había perdonado, voló hasta su cuerpo y limpió el sueño de sus ojos, suplicando entonces a Zeus y Afrodita su permiso para casarse con Psyche. Ellos accedieron y Zeus hizo inmortal a Psyche. Afrodita bailó en la boda de Eros y Psyche, y éstos tuvieron una hija a la que llamaron Edone. Según la psicología, el hedonismo sostiene que la única acción o actividad que son capaces los seres humanos es la búsqueda del placer para evitar el dolor o la infelicidad. Todas las acciones que emprende el ser humano son con el objetivo de buscar placer y menos dolor, y es ello lo que fomenta la acción humana.